Story time de como casi me descubren que llevaba unos panties de esponja puestos, sí señores, unos panties de culo puestos, de esto, de eso, sí, de eso mismo. Les cuento que cuando yo estaba más joven que ahora, porque soy joven, sí, yo me acomplejaba mucho de mi cuerpo, yo me acomplejaba, lloraba, sufría, porque yo no tenía nada ni por adelante ni por atrás. Ahora tampoco tengo nada, pero ya yo no me acomplejo, ya yo me acepté tal y como soy. Inclusive me llegué a poner hasta atrás por la teta, porque yo era la única del salón de mi curso que no tenía teta, que no tenía nada ni por atrás ni por atrás. Volviendo al tema, yo conozco a este tipo por redes sociales, ustedes saben, el tipo me invita a salir. La primera cita yo me puse mi panties de culo para que el tipo viera, que esto, que lo otro, que me vea bien, una blanquita bonita y con culo. Da la casualidad de que yo salgo varias veces con el tipo, pero no pasa nada. Llega la hora de que él me propone que vayamos a una cabaña. Yo le dije que sí, porque el tipo me gustaba. Nada, cuando salimos señores, salimos a comer algo, tomar algo. Cuando llega la hora de ir a la cabaña, a mí se me olvidó que yo tenía esa vaina puesta. Cuando estamos ahí involucrados, el tipo me está besando, quiere ponerme la mano por abajo. Yo se la subo, dije que estoy, tú sabes, tímida, que no quiero, que vergüenza, que esto. Vergüenza, yo sí quería estar con el tipo. Yo lo que no quería que él sintiera esa vaina ahí atrás. El tipo me ve incómoda, me dice, mi amor, ¿y qué es lo que pasa? Que tú no quieres que yo te toque, que tú no quieres esto, que, ¿qué pasa? Señores, yo le digo a él que no, que me quiero bañar, que quiero ir al baño, que se espere un momento, que necesito ir al baño, que estoy nerviosa. Nerviosa, yo lo que no quería es que se diera cuenta de lo que yo tenía puesto. Abro la ducha, señores, me quito toda la ropa y no sé dónde meter la vaina, no sé dónde ponerla, no sé. Y el tipo tocándome la puerta, mami, abre, porque ya yo tenía como 20 minutos ahí adentro, ese tipo asustado, pensando que qué es lo que está pasando. Señores, yo no encontré dónde poner ese panticulo. Yo alcé la tapa del inodoro arriba y lo metí ahí, ya ustedes saben. Y me envolví en una toalla y salí. Le dije yo al tipo, también, mira, pero apaga la luz, o pon la luz esa de colores, que es que estoy nerviosa. Nada, mi amor, todo bien, todo fue divertido, disfrutamos, hicimos el focky-focky, ya ustedes saben. A la hora de irnos, señores, yo me pongo la ropa, el panticulo no lo pude recuperar porque yo lo eché en el inodoro y yo no lo iba a sacar de ahí mojado. Cuando nos vamos, me dice el tipo, mami, pero como que te falta algo. Y yo le digo, ¿qué? Y realmente fue eso lo que él me dijo, que se me falta algo, porque él me vio diferente. Pero después que yo le dije, ¿qué? Me dice, no, mami, que si se te queda algo. Le digo yo, no, y me dice, ¿él segura? Le digo yo, no, no se me queda nada, ¿por qué? No, mi amor, para que no deje nada, me dice él, pero él se la llevó, señores. Sí, él se la llevó. Nada, él me llevó a mi casa y seguimos hablando por WhatsApp, por las redes sociales. Él, él me invita a salir de nuevo, señores. Y yo, como no podía andar sin eso, porque ya yo estaba envicida con eso, que si no era con esos panticulos, señores, yo no salía ni al colmado. Que yo estaba, era grave. Porque es que esa viene como la droga, eso es como una droga, que ya cuando tú te acostumbras a eso, no puedes salir. Porque es que entonces la gente me veía con culo en la calle, y dime tú que yo saliera sin eso. Dígame. Yo no podía vivir sin eso, no podía. Me sentía incómoda. Y nada, la segunda vez que salimos, que él me dijo que quería salir conmigo, yo lo que hice fue que me puse unos pantalones largos, pensando que lo iba a meter en el pantalón, que no iba a haber ningún problema. Nada, el tipo me invita a cenar, salimos a cenar, toda yo, glamurosa, ustedes saben. El tipo me dice, mami, quiero estar contigo. Y yo dije, también, mi amor, yo también tengo deseo de estar contigo. Porque yo juraba que no iba a tener problemas, porque yo lo que pensaba era meter ese pantículo en el pantalón y ya. Cuando estamos ahí en la cabaña, señores, le digo yo al tipo, voy al baño. Me dice, no, vamos a bañarnos juntos, yo voy a ir contigo. Y yo, no, 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 yo me quiero dar un baño primero, después si tú quieres yo te llamo para que tú entres a la ducha. Me dice, no, mami, yo me quiero bañar contigo, ven, que te quiero quitar la ropa, eso me excita. Y yo así, ¿qué? Yo estaba mala. En una señora me jala y me agarra el pantículo, yo me quería morir. Me dice, yo sé lo que tú tienes puesto, quítate lo que tú te ves mejor así, natural. Tú eres una niña linda, quítate eso. La vergüenza, me estaba matando. Yo quería que la tierra me tragara, señores. La vergüenza, yo no sabía dónde meter la cabeza. Óiganme, yo no podía mirar a ese hombre, yo quería que en ese momento la tierra me tragara. Me dice, yo soy un tígane, a mí es muy difícil que me engañen. Yo desde el primer día sabía lo que tú tenías puesto, yo incluso lo vi. Y yo me quedé como, que no lo podía creer, yo me estaba muriendo de la vergüenza. Él me dice, tú crees que tú tienes la necesidad de usar eso. Tú eres una chamaquita demasiado linda, alta, elegante, aparente. Esas mismas palabras, el uso. Me puso en el espejo y me dijo, mírate bien, tú crees que tú tienes la necesidad de usar eso. Me dijo que lo más valioso que tiene una mujer es su seguridad. Que mientras más segura es una mujer de sí misma, más atractiva es para un hombre. Esas fueron sus palabras. Él me dijo que él se dio cuenta desde el primer momento. Porque él notó algo extraño en mí, yo me puse muy nerviosa y entré para el baño y salí sin ropa. Él entró al baño, señores, y yo pensaba que era orinar o no sé a qué. Pero él me dijo que él entró a averiguar y él revisó todo porque él dijo, hay algo raro aquí. Se encontró raro, me dice, yo soy un tigre. Él alzó la tapa y lo vio y fue que él se dio cuenta, pero él no me dijo nada. Por eso fue que él me dijo que si no se me quedaba algo en la primera vez que estuvimos juntos. Porque él decía que yo, él pensaba que yo no lo quería dejar, que lo quería recuperar. Y me dijo que él no me dijo nada y actuó normal y más cariñoso conmigo porque él quería darme a demostrar a mí que él quería algo más conmigo, que no era una aventura. Y nada, señores, yo duré dos años y pico de relación con él, casi tres. Pero yo no dejé de usar eso de una vez. Porque él sabía, pero las demás personas no. Y yo antes era una persona que me importaba mucho lo que la otra persona pensara de mí. Yo tenía demasiados complejos y no dejé de usarlo de una vez. Y por eso él y yo tuvimos muchos problemas porque él me quería darle como yo era y él se sentía incómodo de cada vez que yo me ponía eso porque él sentía que yo, que mi complejo estaba ahí todavía. Porque, señores, a ver, es como un vicio. Eso es un vicio, eso es peor que una droga. Porque eso te va matando emocionalmente también. Hoy en día él y yo no somos pareja, pero somos muy buenos amigos. Le agradezco mucho porque le voy a decir algo. Hay personas que llegan a tu vida para mostrarte el gran valor que tú tienes como yo. Claro que sí. No quiero alargar más el video, bastante largo ya es. Pero en la misma chica, unos minutos antes de que terminara el video, dio el mensaje. Hay que amarse tal como uno es y tienes que saber algo. No importa cómo tú seas. En alguna parte del mundo habrá alguien que le vas a gustar tal como tú eres.